Si estás buscando equipo de grabación para empezar un canal de YouTube, este video es para ti. Voy a contar qué equipo uso yo y qué es lo que necesita un principiante para tener buena calidad de contenido y no gastar mucho dinero. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko y mi canal es sobre historia, viajes y emprendimiento. El primer mito es que para ser YouTuber necesitas la mejor cámara, de la mejor calidad y mientras más cara sea la cámara, mejor. Eso es un mito, eso no es verdad. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el punto de vista de emprendedor, o sea, desde el punto de vista de un negocio. Cuando empiezas un negocio, lo primero que debes hacer es comprobar la idea, comprobar que hay audiencia para esta idea, para este contenido en este caso. La mayoría de los YouTubers empiezan con sus celulares. Lo que puedes hacer es empezar un canal con tu celular, por ejemplo, ahorita vamos a ver qué es lo que necesita tener un celular y cómo lo vas a grabar. Y después, poco a poco, ir mejorando tu equipo de grabación. Si tu contenido no se trata de cámaras, no es un canal especializado sobre la tecnología, no necesitas enfocarte tanto en buscar la mejor cámara. Además, por lo que yo veo con muchos de mis clientes a los que doy consultas sobre YouTube, lo que sucede es que cuando estás eligiendo cámara, o sea, ellos dicen, quiero empezar un canal de YouTube, no sé qué, qué cámara me recomiendas. Lo que sucede es que la búsqueda de cámaras se convierte en un proceso de procrastinación, o sea, están procrastinando, no quieren salir de su zona de confort. O sea, mucha gente le retrasa el lanzamiento de su canal porque no tienen la cámara perfecta. Y eso es lo que estamos haciendo a veces inconscientemente. Así que si esperabas algún tipo de señal para empezar tu canal de YouTube, esta es. Necesitas un celular que tenga calidad de grabación HD, o sea, que grabe 1920x1080. Prácticamente la mayoría de celulares hoy en día tienen esta calidad de grabación. Otra ventaja de cuando grabas con tu celular es que es mucho más fácil usar. Tener una cámara significa que estás complicando tu proceso de producción porque necesitas aprender a usar una cámara. Y créanme, eso no es un proceso fácil. El celular está adaptado para personas que no saben usar, que no saben ni qué es ISO, etcétera, etcétera. Otra cosa que a la gente les confunde es cuando ven a los youtubers que empiezan a enseñar su colección de cámaras, qué es lo que usan para grabar. Ellos piensan que esto fue comprado en un día, ¿no? Eso es lo que nos confunde. Él tiene todo esto y si yo no tengo todo este equipo, entonces no debo empezar un canal de YouTube. Y es un grave error porque piensen que el equipo que tiene un youtuber que lleva años dedicándose a eso es que lo fue comprando poco a poco. No fue comprado todo de un día a menos que tuvo dinero, pero la mayoría empieza con celular, luego compra una cámara, luego compra una luz, luego etcétera, etcétera. Y pues resulta que en cuatro años tienes todo un equipo de grabación profesional. Estos son tres aspectos básicos para lograr buena calidad. De contenido es audio. Siempre la gente piensa que el video es más importante, pero el audio es más importante. Luego luz, que estés iluminado. Y el tercero es foco. Necesitas estar en foco. Y todo esto con el celular se puede lograr fácilmente. Aquí pueden observar mi micrófono con el que grabo actualmente. Es un micrófono, no costó creo que más de mil pesos mexicanos. Es un micrófono que se conecta a tu celular y si grabas con tu celular ya de una vez logras pues que se sincronice el audio con el video. Eso significa que en un mismo archivo ya tienes audio y video. Porque cuando grabas con cámaras lo que resulta es que por ejemplo ahorita yo grabo con cámara pero el audio está grabado con este micrófono y en la edición lo junto. También los otros micrófonos que yo estoy usando son estos micrófonos. Son micrófonos que puedes poner encima de tu cámara. O incluso hay ahora estos en versión pequeña y lo pones en tu celular. Yo he visto un youtuber que está grabando así y sale de maravilla. Además ya está todo un archivo junto. O sea, si yo hubiera empezado un canal ahorita lo más probable es que compraría uno de estos micrófonos que lo puedes poner directamente en el celular. Yo abajo en la descripción de este video les voy a dejar todo el equipo que ustedes necesitan. Todos los enlaces. Lo más importante es que se escuche muy bien y no estés muy cerca del micrófono porque vas a sentir, ¿sabes? Cuando está muy fuerte el sonido. Puedes comprar un tripié pequeño y ponerlo en la mesa, ponerlo encima de algo, ¿no? Aquí tienes esa cabecita que se está moviendo y esta es esta cosita para el celular, ¿no? Si yo por ejemplo grabaría ahorita con mi celular, eso es lo que haría. Y ya está puesto el micrófono, pondría este tripié en algún lado. Si grabas con tu celular, se recomienda obviamente grabar con la cámara principal de tu celular, no con la cámara frontal. Si volteas tu celular es que no, entonces no ves qué es lo que está sucediendo. Lo que hace la gente es poner un espejo adelante y de esta manera puedes ver que si te ves en foco o no. Yo un video he grabado así y más o menos adivinas en dónde estás. También puedes comprar un tripié grande. Yo ahorita estoy usando mi tripié. En estos enlaces que te voy a dejar también va a estar un tripié que puedes comprar. Y ahí puedes montar tu cámara o tu celular. Hablando de cámaras, ahorita les voy a enseñar mi cámara. Esta es la cámara con la que yo grabo y si realmente ya quieres invertir en una cámara y ya estás súper serio sobre esto. Esta cámara se llama Canon EOS M50. ¿Por qué me gusta esta cámara? Yo empecé en 2016 compré M3. En 2018 vendí la M3 y compré la M6 que fue mejor en cuestión de autofoco. Y el año pasado en 2019 vendí la anterior y compré M50. Y este modelo es el mejor. O sea, M6 ya no está mal. Por ejemplo, si comparamos la EOS M3, el autofoco era terrible. Además, yo no sabía cómo usar la cámara en general, así que no me iba muy bien. Pero por lo general cumplió su objetivo. Hay ciertas cosas, o sea, sí se ve en mi contenido viejo que no estaba tan bien grabado. Justamente por eso, porque no sabía cómo usar. Además, la M3 y la M6 lo que tenían es la pantalla que se abría para arriba, para acá. Y lo que hacía es que ya no podía poner un micrófono aquí, porque yo antes lo que grababa más eran los blogs. Entonces, mi micrófono iba de esta manera. Entonces, ¿qué micrófono usar? Ya les dije que mejor que sea este, pero si grabas blogs, quizás necesitas uno de estos. O si puedes invertir, puedes comprar dos. Pero yo creo que no hay necesidad. Así que esta cámara es muy buena, es ligera. Para mí era importante, porque si yo grabo blogs, o sea, mi bracito no aguanta una cámara grande, profesional. Eso también tienen que tener mucho en cuenta. El lente que viene ya junto con esta cámara. Tiene entrada de micrófono. Eso también es importante, porque hay cámaras que no tienen entrada de micrófono externo. Y eso es súper importante. Audio siempre hay que grabar con un micrófono especial. Y además, pues es ligera. Eso es lo que más me gusta de esta cámara. Yo no tengo otra cámara. O que hay gente que para blog tienen una cámara. Para cuando graban en casa tienen otra cámara. Pero sé que esta Canon M50 ahorita es una también de las populares para youtubers. Porque justo por todas esas características que les conté. Hablando de luces. Yo sugiero empezar a grabar con luz natural. No gastes en luces. O sea, si preguntamos en qué debes invertir cuando estás empezando. Definitivamente es micrófono. Como ya vimos, tres aspectos importantes. Audio, luz, foco. Y luz y foco se puede lograr fácilmente sin gastar. Debes grabar con la luz del día. Si grabas en tu casa, ponte enfrente a la ventana. Hay gente que dice que tienes que ponerte al lado. Aquí depende de tus gustos. A mí me gusta cuando estoy bien iluminada la cara. Cuando no tengas sombras. Ahora sí tengo luces. Tengo aquí la luz de la ventana. Y aquí tengo dos luces. Pero porque yo tengo luces y porque mi esposo tiene luces. Y yo tengo esas luces. Yo conozco mucha gente que empezó sus canales así. Así que pones tu celular. Pones tu micrófono. Y usas la luz natural. La luz no es la prioridad en la que hay que gastar al principio. Más bien te sugiero quizás buscar un editor. O que alguien te haga miniaturas. O sea, portadas para tus vídeos. En eso sí vale la pena gastar. De hecho, hablando de compras innecesarias. Creo que es una de las compras innecesarias. Me compré esta luz porque yo iba a Qatar y mi escala ahí estaba de noche. Yo dije, pues ¿cómo estoy sin luz? Entonces compré esta luz nada más para un viaje. O sea, eso no es muy listo la verdad. Pues está padre esta luz. Si graban, por ejemplo, algo de noche o su contenido es más como de explorador y no sé qué. Y necesitas una luz y que se ilumine tu cara o el lugar donde estás grabando. Puedes usar esa lucecita pequeña. Miren lo pequeña que es. Que tu micrófono tenga su propia bolsita. De hecho, el micrófono que tengo ahorita lo compré en Radio Shark, creo. Pues le voy a dejar un enlace para un micrófono tipo este. O sea, hay millones de opciones. Una toallita para limpiar tu lente, tu cámara, tu celular, etc. También lo que sucede es que cuando graban con celular, limpian bien la cámara. Cuando están grabando la cámara principal de su celular. Pongan un espejo atrás, van a estar en foco, van a estar iluminados. Así que eso es lo que sucede a mucha gente. Ellos piensan que necesitan una cámara, pero a veces lo que necesitas hacer es simplemente limpiar la cámara. Porque está toda sucia. Así que no dejes que la elección del equipo te retrase del lanzamiento de tu canal. Por favor, empieza tu canal ya, porque justo ahorita empieza la temporada. Si tienes algunas preguntas, déjame en los comentarios. Y no olvides de suscribirte a mi canal si te interesan temas como historia, viajes y emprendimiento. Mi nombre es Irina Fechenko. Les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en mi siguiente video.